Estamos tratando de hacer dos vídeos a la semana, ojalá que muy pronto podamos hacer tres. Lleva mucho trabajo, pero por eso habilitamos una sección nueva. Son varios vídeos que vamos a ir lanzando, creo que los días viernes, no sé muy bien el día. Y van a tratar de casos más cortos, de listas y también un episodio nuevo que vamos a estar lanzando muy pronto que son las historias de ustedes, que ya tengo varias que me llegaron al correo criminal.polando.com que les voy a explicar muy pronto de qué se trata. Pero hoy vamos con un conteo que forma parte de estos vídeos extras. Y en el episodio de hoy hablamos de crímenes en hoteles. Pero antes te comento que Amazon Video te regala un mes gratis para ver las mejores series y películas originales. Si todavía no viste Bora 2, que es una película original de Amazon, es súper simpática, yo la vi. Dale click al enlace de abajo, abrite una cuenta gratis y proba el servicio sin costo por un mes. Y cancelalo sin problemas antes de que termine tu mes gratis. Aprovecha esta promoción que Amazon tiene para mis suscriptores y seguidores de YouTube y Facebook. Ahora sí, estos son crímenes que ocurrieron en hoteles. Una mujer iba caminando por Anchorage, Alaska. Cuando notó una memory card tirada en el piso y sin aguantar la curiosidad de que podía contener adentro este memory card, decidió llevarlo a la casa y se encontró con una horrible sorpresa. Dentro de la memoria se encontraban 39 fotos y 12 videos en una carpeta llamada homicidio en el Midtown Marriott. En estas se veía a una mujer siendo estrangulada, golpeada y violada mientras que un hombre se reía. La mujer que encontró esta memory card se puso en contacto con la policía local de inmediato y les entregó la memoria que databa del 30 de septiembre de 2019. Apenas dos días después, mientras seguían investigando quiénes eran las personas de los archivos, llegó una llamada denunciando que se encontraron restos humanos en el sur de la ciudad. Al acudir al lugar del hallazgo pudieron ver que se trataba de la mujer de los audiovisuales, o sea, de la mujer que estaba siendo estrangulada dentro de estos videos en la memory card. Poco después pudieron identificar al sospechoso buscando en la lista de registros del Hotel Marriott, donde ocurrieron los hechos, así encontrando a Brian Stephen Smith, un inmigrante de Sudáfrica que gracias al acento que se escuchaba en el video lo pudieron identificar. Al ver que él estuvo registrado del 2 al 4 de septiembre, compararon las imágenes de los videos con la alfombra y las cortinas de la habitación en donde se alojó y coincidían perfectamente. La víctima fue identificada como Kathleen J. Henry, que era una nativa americana de Alaska. Pero la historia no termina ahí. Smith confesó el crimen, pero no solo eso, sino que también confesó haber asesinado a otra mujer, también nativa americana, en el año 2018. Este era un caso que la policía tenía sin resolver después de haber encontrado un cráneo alrededor de un año antes, en que no tenía ninguna pista para buscar al culpable. Y esta segunda víctima fue Verónica Abochuk. Al analizar las redes sociales del criminal, se encontraron con muchos comentarios racistas, por lo que se cree que pudieron ser crímenes de odio. Smith se enfrenta a una condena de hasta 99 años, pero todavía no terminó su proceso de juicio. Un empresario de la industria petrolera llamado Greg Fliniken se alojaba entre semanas por temas de trabajo en el elegante hotel de Beaumont, en Texas, ya que vivía alejado de esa zona. Entonces, los fines de semana volvía a su ciudad para estar con su familia. Esto era algo permanente, entre semana en el hotel por trabajo y fines de semana en su casa. En septiembre del año 2010, durante una de estas estadías, fue encontrado muerto en su habitación después de que dos compañeros de trabajo fueron a buscarlo porque no se había presentado a su turno. En un principio, el motivo de su muerte fue clasificado como un posible ataque cardíaco, ya que Greg no cuidaba mucho de su salud. En su habitación, habían cigarrillos, barras de dulces, gaseosas, él era un fumador empedernido, comía mucha comida chatarra, además de no ir nunca al doctor. Esto se pensó porque a primera vista del cuerpo no parecía haber rastros de un ataque. Todas sus pertenencias estaban en su habitación, incluso una gran cantidad de dinero y su teléfono celular. No había señales de entrada forzada o sangre. Pero cuando el cuerpo pasó al médico forense, se desmintió esta teoría por completo. Se encontraron signos de traumas en su pecho, incluso una costilla rota, mucha sangre acumulada en su interior y una perforación en su corazón, que fue lo que le llevó a desangrarse internamente. Lo que llamó la atención fue una pequeña laceración en su escroto. El médico aseguró que todas las heridas coincidían con que fue golpeado hasta morir y se cambió la causa de muerte a homicidio. Pero lo llamativo era que las heridas eran todas internas y no se veía nada en el exterior de su cuerpo. La policía resaltó que la víctima tenía una rutina demasiado establecida y conocida todas las semanas solo en la misma habitación, lo que sería un blanco fácil para un asesino. Pero la pregunta era quién querría matar a Greg. Según su familia y amigos, él era conocido por ser siempre amable y solidario, no se imaginaban que podía tener enemigos y mucho menos que haya tenido algún problema con alguien específico que podría terminar en un asesinato. La realidad de lo que pasó es todavía más sorprendente. Con ayuda de un investigador privado contratado por la esposa, descubrieron que en la habitación contigua, un grupo de tres electricistas estaban tomando cerveza y pasando el tiempo. En la noche del crimen, uno de ellos agarra su arma y la empieza a manipular sin cuidado. Entonces se escapa un tiro accidental que atraviesa la delgada pared del hotel, matando a Greg instantáneamente. El agujero después fue cubierto por crema dental que luego se endureció, haciéndolo pasar desapercibido. Pero cuando el investigador logró sacar la crema dental y apuntar un láser por el agujero, la trayectoria de la bala iba directo a la cama de Greg. Lo loco de este caso es que la herida de bala en el cuerpo no fue reconocida por el médico forense, por algo inicialmente se pensó que fue una muerte espontánea por el estilo de vida de la víctima. Son esos casos que parecen increíbles, pero pasan por errores en muestras o el pobre trabajo de los expertos. Lo que sucedió fue que Greg estaba acostado en su cama viendo una película. Desde la otra habitación se disparó el arma homicida que traspasó la pared y fue directamente a su entrepierna, hiriendo sus órganos internos, rompiendo una costilla y agujereando su corazón. Porque al estar Greg acostado, la bala pasó por todo el cuerpo. Debido a que la piel de la zona es muy flexible, la herida quedó cubierta por los pliegues, evitando la salida de sangre y haciendo que no sea fácilmente visible. Se descubrió que uno de los electricistas llamado Lance Mueller fue el que realizó el disparo y fue condenado a 10 años de prisión por asesinato involuntario. En 1981, 8 personas murieron y 200 salieron heridas cuando el Hotel Hilton de Las Vegas se incendió por culpa de un joven conductor de autobuses. En la noche del 10 de febrero de 1981, había más de 4.000 personas en el hotel entre las 1.700 habitaciones, los restaurantes, el hall y los salones. Philip Klein, de 23 años, en ese momento dio dos versiones, muy diferentes de los hechos en ese momento. En la primera se pintó a sí mismo como un héroe, diciendo que fue él quien vio el incendio inicial en el octavo piso y llamó a la seguridad del hotel para alertar al personal. Mientras el personal del hotel llegaba, él intentó apagar las llamas llenando un basurero con agua, pero el incendio ya era muy grande, así que fue de habitación en habitación alertando a los huéspedes del fuego. Esta fue su primera versión. Después de ser cuestionado y fallar a la prueba del polígrafo, salió con otra historia. Todo fue un accidente, supuestamente causado por colillas de cigarrillos de marihuana que estaba compartiendo con otro huésped llamado Joe. Según esta versión, una de las colillas cayó al piso e inició el incendio. Sin embargo, esta historia de intentar combatir el fuego que lo hacía quedar como un héroe frente a la prensa fue rápidamente desmentida por las autoridades. Por un lado, se encontró inicios de fuego en cuatro pisos del hotel, lo que demostraba que fue un incendio planeado e intencional. Y por otro lado, para probar que Klein mentía, intentaron recrear la manera en que él aseguraba que comenzó el fuego, pero por más que intentaran lanzar cigarrillos en diferentes estados contra las cortinas, era imposible hacer que se enciendan de la manera que él decía. Esta persona, este otro huésped llamado Joe, se descubrió que no existía. Además, hubo un testigo que aseguró que Klein había llamado a alertar sobre el incendio antes de que haya ningún fuego en el octavo piso. Posteriormente, Philip Klein fue sentenciado por asesinato y por provocar el incendio a ocho cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Este caso, y otro que ocurrió unos meses atrás en el hotel MGM, hicieron que se endurezcan las medidas de seguridad en los hoteles de Las Vegas. Esta historia suena a una leyenda urbana, pero es completamente cierta. San Juana Macías era una mujer de 40 años. Ella había desaparecido en julio de 2019, hace poco tiempo. Su cuerpo fue encontrado escondido dentro del somier de una habitación en el Roadway Inn en Austin, Texas. Lo increíble fue que el cadáver pasó desapercibido por tres días enteros, tanto para el personal de limpieza del lugar que estuvo limpiando la habitación, como para los detectives que ya habían entrado a buscarla ahí. El día en que Macías desapareció, la policía había recibido una llamada en la que la hermana de Jamie Wynwood, el novio de la víctima, dijo que había recibido un mensaje de su hermano que decía Que se traduciría a Este fue el mensaje que la hermana recibió. También la hija de la víctima denunció que Wynwood había amenazado a su madre el día anterior a su desaparición. Le dijo que le quedaban pocas horas de vida, que él iba a matarla. Entonces, hasta ahora tenemos el mensaje que recibió la hermana del sospechoso, que era el novio de San Juana Macías, y también la hija de la víctima que había dicho esto, de que hubo amenazas por parte del novio. La policía puso una orden de captura incluyendo una descripción de su auto, un Honda Accord, que fue identificado el 9 de julio en Beaumont. Hubo una persecución que les llevó hasta Luisiana, donde el sospechoso perdió el control y chocó su automóvil. Después de ser apresado, Wynwood confesó haber matado a su novia y haberla escondido en la habitación 219 del Roadway Inn. En la primera inspección, la policía no encontró el cuerpo, pero volvieron a pedir detalles al detenido, quien dijo Busquen bajo el colchón, en la caja del Sommier. Ahí se encontró el cuerpo de San Juana Macías, envuelta en una sábana, con signos evidentes de haber sido golpeada en la cara y la cabeza. Wynwood se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado, asalto agravado y manipulación de un cadáver. También fue acusado de operación imprudente de un vehículo y de huir de un oficial durante la persecución. Y en la última historia tenemos a esta pareja de viajeros de Missouri. Ellos eran Rose Burkert, de 22 años, y Roger Atkinson, de 32 años, que se registraron en el Amada Holiday Inn en Iowa, el 12 de septiembre de 1980, con planes de disfrutar de una escapada romántica. El hotel estaba lleno y además había una conferencia de funerarios, que había sido cancelada a último momento, y eso hizo que se habiliten algunas habitaciones, entonces pudieron registrarse en la habitación 260, donde pasaron la primera noche. A la mañana siguiente, cuando el personal de limpieza fue a la habitación, se encontró con una escena escalofriante. Rose y Roger se encontraban boca abajo en la cama. Había sangre en todos lados, sus cabezas habían sido prácticamente destruidas, con lo que más tarde se pudo determinar que pudo haber sido un hacha. A Roger le faltaban varios dedos, probablemente los perdió intentando protegerse de los hachazos. Rose estaba completamente vestida y Roger solo tenía shorts. Algo raro fue que junto a la cama habían dos sillas, posicionadas como si el asesino o los asesinos se hayan sentado a hablar con ellos. Esto apoyaba la teoría de que se trataba de alguien conocido, ya que no había señal de que la puerta fuera forzada. Pero todavía más extraño fue que junto a la cama habían pedacitos de jabón desparramados. Aparentemente el culpable talló el jabón hasta dejar una punta con la que escribió la palabra this en inglés, o que se traduciría a esto. En el espejo del baño. Además derramó crema dental en la bañera. Cuando investigaron a la pareja resultó que eran amantes, por lo que se planteó que podría haber sido una venganza. Roger estaba casado, incluso había celebrado su aniversario apenas dos semanas antes del crimen. Coincidentemente su esposa era sobrina de un conocido asesino serial llamado Charles Ray Hatcher. Los investigadores se preguntaban si la esposa pudo haberse enterado de la infidelidad y haberle pedido ayuda a su tío. Hatcher se había escapado del asilo para criminales donde estaba cumpliendo sentencia apenas seis días antes de estas muertes. Pero cuando lo volvieron a arrestar, el 8 de octubre estaba en Nebraska. Según los investigadores era tiempo suficiente para ir y volver de Texas, pero también era poco probable. Por su parte Rose había cortado relación con su novio, echándolo de su casa porque él era un adicto a las drogas. Se encontró una denuncia hecha por ella de que el tipo le estaba acosando. Rose estaba asustada y hasta adoptó un perro para protegerse. Esta parte es muy fuerte porque apenas unas semanas antes del asesinato, ella había encontrado a su mascota sin vida. Y estaba colgada la mascota y dicen que fue una advertencia que le hizo el exnovio. Según la policía, el novio dio una coartada creíble y no fue considerado sospechoso. Más de 400 personas fueron cuestionadas, pero hasta hoy en día el caso sigue sin resolverse.